Todo parecía encaminado a una reconciliación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía luego de que ambas conversaron por teléfono durante el programa Despierta América. Todo comenzó cuando la hija de la artista dijo en el espacio que había vuelto a hablar con su madre luego de enterarse que ésta tenía COVID-19. Frida contó que cuando se enteró que su mamá tenía el virus se preocupó mucho pues vio en YouTube varios vídeos en los que supuestamente la Guzmán se despedía de ella. Esto hizo que Frida llamara por teléfono a su madre con quien estaba distanciada desde hace tiempo y con quien ha mantenido una guerra de declaraciones. Me asusté, no sabía que tenía COVID. Me enteré gracias a ustedes, le marqué, expresó Frida a los conductores del programa Despierta América y relató cómo fue la llamada con su mamá quien la tranquilizó y le dijo que no estaba tan mal como algunos decían y no estaba conectada a ningún aparato. Frida comentó que en esa llamada no hablaron de sus diferencias pero que confiaba en que ese momento se pueda dar más adelante. Este no era el momento, hablaremos todo lo que pasó después. Este no era el momento exacto para eso reflexionó. A la separación de Angélica Jolie y Brad Pitt se le suma otro capítulo luego de que la actriz sometiera a la corte documentos en los que indica que tanto ella como sus hijos pudieran dar testimonio de violencia doméstica que sufrieron de parte del actor, según reportaron varios medios de entretenimiento. De acuerdo con la información que trascendió, Jolie también presentó el pasado viernes otro documento sellado relacionado a los testimonios que pudieran dar sus hijos menores durante el juicio de divorcio. Para ello deben tener el permiso de la corte y ambos padres deben estar de acuerdo en involucrar a los menores Chiloch, Knox y Vivian en el proceso judicial. En el caso de los hijos mayores no se necesitarían el consentimiento de sus padres para hacerlo. La pareja se separó en septiembre del 2016 luego de dos años de matrimonio y desde entonces mantienen una batalla legal por la custodia legal de sus hijos y la división de su enorme patrimonio. Luego de que aparentemente Leticia Calderón dijera que su ex esposo Juan Collado compraba periodistas para que hablaran bien de Yadira Carrillo cuando estos recién comenzaban su relación, es ahora la esposa del abogado quien reacciona a las declaraciones de la protagonista de Esmeralda. El pasado sábado durante la visita semanal que Carrillo le hace acollado en el reclusorio norte, la actriz, muy a su estilo, respondió a lo dicho por Calderón con un par de risas. No veo la televisión, no sé qué dijo, imagínense si eso fuera cierto, comentó Carrillo quien dijo que tras el sismo de el pasado sábado no se había podido comunicar con Collado ya que él es quien siempre le habla. En un adelanto de su autobiografía publicado en Vanity Fire, Sharon Stone habló del detrás de escena de la película que protagonizó con Michael Douglas y la consagró como estrella bajo los instintos y dio su versión sobre cómo fue persuadida para filmar sin ropa interior la recordada escena del interrogatorio. Según la actriz de 63 años, 34 en el momento del rodaje, el director Paul Verhoeven le pidió que se quitara la prenda por razones técnicas y le aseguró que el interior de su vestido no entraría en el encuadre. No podemos ver nada, solo necesito que te saques tu ropa interior porque el blanco está reflejando la luz, le habría dicho Verhoeven a Stone, quien agregó que vio por primera vez la toma en un cuarto lleno de agentes y abogados durante la proyección de la versión final y se dio cuenta de lo expuesto que la dejaba. Al término tuvo un altercado con el cineasta, le di una bofetada a Paul, me fui, entré al auto y llamé a mi abogado, rememoró. Brad Pitt está pasando un mal momento tras conocer que Angélica Jolie podría incluir el testimonio de sus tres hijos menores, así como material que probaría maltratos físicos por parte del actor en el juicio que lleva la expareja por la custodia de los menores. El 12 de marzo, Jolie, de 45 años, presentó documentos judiciales que indicaban que tanto ella como sus hijos estaban dispuestos a testificar y mostrar pruebas en apoyo a la presunta violencia doméstica que Pitt, de 57 años, ejerció hacia su familia durante los años de relación. Los actores tienen seis hijos, Maddox, de 19 años, Sahara, de 16 años, Pax, de 17 años, Chilot, de 14 años, y los gemelos Knox y Vivient, de 12 años. Desde su separación en el 2016, la expareja está inmersa en una dura batalla legal por la custodia de los niños. El año pasado, en un intento por demorar el juicio, Jolie pidió la sustitución del juez John W. Ouderkirk, un magistrado privado quien lleva adelante el caso del divorcio de la que, alguna vez, fue la pareja más amada de Hollywood. Noelia no ha llegado hasta donde está pidiendo permiso. La cantante boricua a este carácter fuerte y reacio, así que no teme desafiar a gigantes de la comunicación como Univision. Hace unos días, la irreverente empresaria respondió al supuesto veto de la televisora hispana con un contundente me vale madre y un baile burlón. Me dicen que estoy vetada en la televisora hispana más falsa de los Estados Unidos. Y mi respuesta es me vale madre. El poder lo tienen las redes, la gente y nosotros los talentos. Ya no estamos en el 2001 ni en el 2015. Estamos en el 2021 y manda el público y manda el talento. No una empresa de dinosaurios y mentirosos, dijo la artista puertorriqueña. Cada día en TVNCTV nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros en materia informativa. Recorremos palmo a palmo los cinco continentes para poder brindar noticias, comentarios, notas de espectáculos, deportes, cultura, salud y más. Nuestro equipo de trabajo se esfuerza para que usted esté informado permanentemente. Bolívar Balcácer da el frente con programas en vivo en los cuales presenta una panorámica real de los principales problemas de nuestra comunidad, brindándonos aquí entre nos un enfoque en vivo de los problemas de los hispanos en Estados Unidos y principalmente de la comunidad dominicana, tratando con profesionalismo y altura cada tópico en sus críticas documentadas. A cualquier hora, cualquier día y en cualquier momento, en vivo, como debe ser. Los sábados pasamos revista a los acontecimientos de América con un análisis completo donde nuestros seguidores quedan informados de todo lo que ha pasado en la semana y lo hacemos en 60 minutos en vivo en las principales plataformas de Internet. Completamos nuestro trabajo informativo con un amplio resumen de noticias de espectáculos en las cuales traemos lo último del entretenimiento para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección. Y para estar más cerca de ustedes, las 5 de hoy son noticias del día que impactan en las redacciones de los medios más importantes del mundo para que esté al día en materia de noticias. Credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura para que no le cuenten. Todo por tvnctv.com y martilloyclavo.com. Es que somos una sola familia trabajando para usted. Riegue la voz. Emitimos desde Nueva York, capital del mundo. Gracias por ver el video.